¿Te comerías un bicho? ¿Los insectos para consumo humano ya son una realidad en nuestro entorno? Antes de comenzar, me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. Y es que en los últimos meses se han aprobado varias especies de grillos y gusanos en la Unión Europea. ¿Cómo te quedas? En este nuevo episodio de lo del comer analizamos si merecen la pena y si realmente son ciertas subventajas nutricionales y medioambientales. Que se habla mucho de ello. Vamos a verlo dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y estamos aquí en un nuevo episodio para traer cuestiones insectiles. Sí, has oído bien. Comer bichos. ¿Estamos locos? Puede ser que sí, yo estoy un poco loco. Pero lo que vamos a tratar hoy es un tema muy real en la Unión Europea. Vamos a abordar la cuestión del consumo de insectos. Vamos a ver a través de este artículo que he escrito en el medio hipertextual, cómo se está cada vez aprobando más especies y vamos a ver un poquito cuáles son, en qué consisten, los beneficios nutricionales y medioambientales y un poquito un repaso al mundo insectil. Si estás perdido o perdida, si qué es esto de comer bichos, qué me estás contando, has llegado aquí por primera vez sobre este tema, pues te vas a enterar un poquito. Gracias a este podcast espero que te sirva para repasar y refrescar estos conceptos porque mi intención fue, pues ya os digo en este artículo, hacer un poco un repaso general, ¿no? Vamos a verlo. Dice así. ¿Es bueno comer insectos? El grillo doméstico ya es una realidad en la Unión Europea, correcto. ¿Los insectos para consumo humano ya son una realidad en nuestro entorno? Pensábamos que no, que no iba a llegar, pero ya han llegado. Yo de hecho recuerdo desde el principio de carrera, si sois tecnólogos y tecnólogas de mi generación, incluso anteriores o también posteriores del primer año. ¿Los insectos son el alimento del futuro? Yo decía, venga, sí, ya veremos a ver cuándo llega esto. Pues ya ha llegado. Desde hace muchos años se viene vaticinando porque ya hay alimentos, mejor dicho, insectos aprobados como alimentos que son 100% legales, aprobados y vamos a ver un poquito esto, ¿qué repercusión tiene para los consumidores? Porque es un poco, pues un escenario un tanto confuso, difuso. Vamos a ver en qué queda la cosa porque claro, eso de comerse un grillo, un gusano, no sé tú, pero a mí me da un poco la angustia, ¿no? Puedes pensar, querido escuchante, y lo entiendo, ¿no? En los últimos meses se han aprobado varias especies de grillos y gusanos en la Unión Europea. Analizamos si merece la pena consumirlos y cuáles son sus ventajas nutricionales y medioambientales. ¿Son mejores que la carne? Porque esta es un poco la pregunta del millón, ¿no? Aquí vemos una foto de un grillo muy majo. Y empezamos. El consumo de insectos en la alimentación humana no es ningún misterio. Muchas culturas llevan años tomándolos como parte de su dieta habitual. En países como México, México, es México o México, se puede decir de dos formas, ¿verdad? Bueno, yo digo México porque me he levantado un poco sabroso. Países como México o Tailandia es la mar de común. Sin embargo, sí que chocas sobremanera a imaginarse a tu tía Amparo comiendo un par de grillos en Nochebuena, justo antes de los postres. ¿Podría ser este un futuro escenario en nuestras comidas familiares? Es bonito a la par que es repugnante fantasear con ello, ya que recientemente el grillo doméstico, Acheta Domesticus, acaba de ser aprobado como alimento en la Unión Europea. Un aplauso, Rip tía Amparo, ¿no? O abuela Amparo, ¿cómo he dicho? La tía Amparo. Tía hipotética, por supuesto no tengo ninguna tía que se llame así, así que espero no haber ofendido a vuestras tías y se llaman Amparo. Concretamente, esta hazaña insectil tuvo lugar en febrero de 2020, pero no es el primer bicho que ya podemos comer en tierras europeas. El año anterior fueron aprobados otras dos especies de insectos. El gusano de la harina Tenebrio molitor fue el primero de ellos en mayo de 2021, y la langosta migratoria, locusta migratoria, le siguió en noviembre del mismo año. Todo esto no ha llegado de la noche a la mañana a nuestros platos, ya que desde hace muchos años se viene avisando de la llegada de los insectos a vuestros y nuestros supermercados. En el año 2018, Carrefour ya se lanzó a la aventura, comercializando los primeros insectos en España. Sin embargo, los obstáculos legales no han sido moco de pavo y han ralentizado soberanamente su proceso de autorización completa en la Unión Europea. Y dicho esto, recuerdo que todo el tema de los bichos, si has llegado hasta aquí, nunca has visto ningún vídeo mío, o sí, pero no sabes por qué siempre hago bromas con bichos. Cuando Carrefour lanzó en 2018 estos insectos para consumo humano, yo fui raudo ahí, que fui a comprar las tres variedades que eran caras de narices, no recuerdo cuánto valían, pero por suerte tenéis un lamentable y abominable vídeo en YouTube. Digo lamentable porque hay que salgo ahí con unas pintas terribles, me veo y parece que tengo 30 años más que ahora. Lo podéis ver, lo dejaré por aquí enlazado arriba, no sé dónde estoy señalando, pero arriba a la derecha, en la parte de tarjetas de YouTube, un vídeo que fue un poco la revolución. Aparte ese vídeo se hizo súper viral en su día. A raíz de ahí me invitaron a un congreso internacional de insectos con productores, gente que hace insectos para consumo, en ese caso de pienso, que quiere trasladarlo hacia consumo humano, que es un poco la gente que ahora se está viendo un poco beneficiada por estos cambios legales. Y fue una historia muy rocambolesca, por eso el tema de los bichos, yo de comer bichos, tiene cierto cariño, cierto recordador aquí en el canal. Así que para la gente nueva ya lo sabéis de dónde viene esa fantasía, ¿no? Aquí, atención, viscoso pero también sabroso, increíble referencia al Rey León, gran filme, mejor persona. ¿En qué se traduce todo esto para el consumidor promedio? ¿Acaso veremos saltamontes compartiendo estante con la mortadela y el chopel? No es tan sencillo, ya que todavía existe una importante brecha en el ámbito de lo gastronómico. Este es uno de los principales obstáculos para el asentamiento de los insectos en la cultura española. ¡El asco que nos dan! A pesar de que los escollos legales parecen haberse superado, lo cierto es que no es tan fácil imaginar un supermercado plagado de bichos listos para el consumo, ¿verdad? ¿Os imagináis estar ahí comprando el queso en lonchas, el queso go, de ver ahí un grillo, un saltamonte, una cooperacha al lado? Pues la verdad que no, sobre todo porque quizás no necesitan frío y vayan a otra parte del supermercado, pero ya me entendéis, ¿no? Sería un poco raro, un poco extraño, ¿no? Puede parecer una minucia, pero la barrera cultural en aquello que comemos es muy difícil de romper. A pesar de ello, muchas empresas han apostado por la innovación como valuarte para sobrepasar los obstáculos que plantea el mundo de los insectos, apostando por novedosos productos elaborados a base de grillos y gusanos, sobre todo en formato de harina. Es el formato principal habitual que estamos viendo en estos productos, ¿no? ¿Y cuáles son los productos habituales? Snacks, proteína en polvo y barritas energéticas. Ellos han sido los formatos agraciados para contener insectos dentro de su formulación. Otros alimentos tocados por la varita de los bichos son galletas, pastas e incluso panes. Todo aquello donde se puede usar harina es bien. La explicación reside en el público al que van dirigidos, personas amantes del fitness y el deporte. Generalmente, este público es más abierto al consumo de productos novedosos y con ingredientes inusuales, por lo que no es de extrañar que los insectos hayan llamado la atención de aquellas empresas dedicadas al ámbito de la salud. Y aquí entra un poco la cuestión importante del asunto, el potencial nutricional y medioambiental de los insectos, que siempre es motivo de debate, de discusión, un poco de acaloramientos, ¿no? ¿Es el sustituto de la carne, tal, no sé qué? Vamos a verlo. Por aquí, otra de las explicaciones sobre el calado de los insectos en el mundo deportivo es su valor nutricional. Se postulan como la proteína del futuro. Bien es cierto que esto lleva diciéndose más años que el sol, pero el futuro tiene que llegar algún día, ¿no? Yo aquí reflexionaba diciendo el futuro será ya, ¿no? Sea presente o futuro, lo cierto es que el contenido nutricional de los insectos no deja de ser cuanto menos interesante. Aproximadamente entre el 50% y 70% de su composición nutricional son proteínas. Esto varía según la especie, ¿vale? De ahí que se relaciona a los insectos como un posible sustituto de la carne por la parte de proteínas. Luego hay que ver de qué calidad son y todo ese rollo, los aminoácidos que tienen, esenciales, tal, 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 tal. Pero en cuanto a cantidad de proteína en relación a la proporción total del alimento es bastante notorio, ¿no? Además, los insectos también presentan enormes ventajas medioambientales frente a la explotación cárnica, ya que los gastos en agua, pienso y tierra se reducen drásticamente. Vemos inevitablemente que producir insectos es inmensamente más económico que obtener la misma cantidad de carne por su menor consumo de recursos. Esto suma un plus de sostenibilidad que muchos expertos llevan años resaltando en favor de la cría de insectos, porque sí, esto es una realidad. Los recursos, si se consumen menos recursos, se consumen. Eso no tiene tu tía, ¿no? Nos gusta más o menos la producción mundial de carne es poco sostenible actualmente en términos globales. Sabéis, todas las polémicas que han habido recientemente sobre macrogranjas, consumo de carne, Alberto Garzón, bla, 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 aquí en España al menos. Tema muy recurrente y es inevitable hacer la comparativa de los insectos que se postulen como algo para el futuro en relación a la carne. Yo lo entiendo, pero bueno, todavía creo que queda bastante lejos, ¿no? Las cantidades de agua, pienso y otros recursos, como suelo, que siempre se infravalora, se menosprecia, son finitos en nuestro entorno y están sumamente explotados por el contrario. La cría de insectos para consumo humano apenas supone o consume recursos. Podría convertirse en una fuente prácticamente inagotable de alimento en el futuro. Y aquí hemos dicho un poco la parte nutricional medioambiental. Vamos a ver las pegas del consumo de insectos, porque también hay algunas incertidumbres sobre su relación con algunas alergias, tema de salud y demás. Vamos a analizarlo, porque esto puede hacer que el etiquetado tenga que tener algunos cambios o al menos resaltar alérgenos que a priori no tienen que ver con los insectos per se, pero están relacionados con otras alérgenos. Vamos a verlo. Pero no todo es tan bonito en el mundo insectil, ya que algunas cuestiones todavía generan dudas a las autoridades desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Por suerte, estas incertidumbres se han despejado con el tiempo para las especies de insectos ya aprobadas y comentadas anteriormente, tal y como ratificó la EPSA, que decíamos, siempre decimos, es la autoridad europea de seguridad alimentaria, y en ese sentido es la máxima exponencia científica en el ámbito de seguridad alimentaria, nutrición y todo esto, a nivel europeo. Ojo, cuando se habla de la EPSA, la EPSA no pone las leyes, los que ponen las leyes son los políticos, que esto a veces, yo recuerdo incluso en la carrera que a veces me liaba, decía esto, que la EPSA muy bien, pero ¿qué hace la EPSA? La EPSA asesora científicamente. Es como AESAN aquí en España, a otro nivel, da informes científicos, de esta forma por científico, por gente a priori que debe ser independiente y que da recomendaciones a los políticos al Parlamento Europeo y a la Comisión para que propongan y metan las leyes en vigor. Pero la EPSA no hace las leyes, no nos confundamos, ¿no? De eso, a veces, la EPSA da algunas recomendaciones y luego se hacen otras cosas porque la política va como va, ese es un poco el problema de todo eso, ¿no? La EPSA ratificó, como decíamos, en su informe del año 2021 este asunto, dando luz verde al archiconocido gusano de la harina, el tenebrio molitor. Claro, tiene un nombre que da un poco de miedo, ¿no? Este dictamen científico fue el que dio paso a su aprobación legal en Europa, a la vez que puso sobre la mesa los aspectos claves que se deben vigilar. ¿Y cuáles son estas preocupaciones sanitarias? Te preguntarás, estimado podcastizador. Yo te lo voy a decir. Principalmente, vienen referidas a las alergias que podrían provocar el consumo de insectos. De hecho, se ha visto que los insectos pueden provocar reacciones adversas en personas que tienen alergias a los crustáceos o a caros del polvo, resultando en una especie de reactividad cruzada, podríamos decir. Este obstáculo se podría solventar con un etiquetado alimentario precautorio, tal y como se hace con el resto de alérgenos habituales para aquellas personas sensibles. Es decir, ponemos en el etiquetado, ojo con los que coman estos bichos que pueden tener reacciones cruzadas si tienes alergias a caros del polvo o a crustáceos. De hecho, esto ya lo ponía en aquellos antológicos y míticos insectos envasados de Carrefour que yo probé en el vídeo que os comentaba. Ponía esa parte, ¿no? De tema de alérgenos porque parece ser que tienen que tener alguna proteína o algo en común los alérgenos de crustáceos con ácaros del polvo y eso al final se nota, ¿no? Al consumirlo. La pregunta del millón es si realmente los insectos pueden ser un sustituto viable a la carne. Para más inri todavía quedan ascuas encendidas en relación al debate de la carne y las macrogranjas en España, como os comentaba yo previamente, ¿no? Así que de momento parece complicado el tema de sustituir bichos por filete de buey. Aún así, recordemos que las legumbres existen. Esto lo puse de verdad. Las legumbres existen. Esto es como el meme ese por si no sabe de qué es. Los vampiros existen, que es muy gracioso, ¿no? Pues eso, que existen las legumbres, colega. No nos vayamos solo a bicho porque también hay alimentos de origen vegetal que son una muy buena fuente de proteína que están ahí y que se consumen muy poco. En contexto con respecto al resto, a la carne y a otros alimentos, ¿no? Las legumbres existen, sí, son un grupo de alimentos vegetales que también aportan proteínas de gran valor nutricional y cuyo fomento en la dieta solo se traduce en beneficios para nuestra salud. Nutrición, sostenibilidad, bienestar animal y economía son los pilares fundamentales que encabezan este asunto alimentario. Muchas cosas, demasiadas. Existen muchos factores implicados y no es fácil llegar a una conclusión que satisfaga a todos. Por el momento, nos contentamos con observar anonadados como los críos y gusanos se introducen sigilosamente en nuestros supermercados. ¿Será bonito de ver? ¿O quizá no? Terminé el artículo así. O quizá no. Qué gracioso. La verdad que me dejan hacer auténticas tropelías y disparates en hipertextual. Yo soy muy feliz de ello. La verdad que estoy muy contento como, tío, de estar escribiendo tanto a full este año. Está siendo un año de escribir como loco, pero como absolutamente loco. 2022 es el año de la escritura, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí llega este episodio. Espero que lo hayáis gozado tremebundamente. Ha sido para mí un placer repasar, volver a instruirme a recordar cositas sobre los insectos, que ya os digo que me han traído cosas muy chulas aquí al canal, al contenido de Sevifood. Y si más me despido, espero que os haya gustado. Os agradecería millonésimamente si le dais un like a este vídeo en YouTube o en cualquier plataforma. Comentáis, ponéis cualquier cosita, cualquier review positiva, sobre todo en Spotify y en iVoox, creo que se pueden poner estrellitas. Entonces, de 1 a 5 estrellas, ahí puedes dejar tu valoración. Si crees que solo me merezco una estrella, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que aguantarme. Y si dejan las 5, yo ya me voy y me tiro por la ventana de felicidad. Así que muchas gracias de antebrazo por esas valoraciones positivas. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.